Hola, muy buenas a todos y estamos en un nuevo gameplay de Geometry Dash Hacía tiempo que no lo traía al canal, pero bueno, ha llegado, ha llegado Y no sé, por ahí estábamos con algunos niveles difíciles Yo creo que... ¿Esto? ¿Hace falta monedas para desbloquearlo? ¿Qué uso? ¿Monedas para desbloquearlo? Pero bueno, supongo que llegaremos Vamos a Cycles a ver qué tal, que esto no ha jugado nunca Pero como, bueno, hemos pasado algún tiempo sin... sin nada Pues vamos a darle, ¿por qué no? Venga, 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 esto ya empieza sencillito Empieza sencillito, tío, me recagaron, vamos La cosa... igual podría hacer alguna cover también de... De... ups De canciones del Geometry, estaría guay Ah, tío, es difícil, ¿eh? Y es bastante complicado de... Y estos niveles ya, tío, se van de... de madre No sé cómo se juegan niveles hechos por la comunidad Ah, tío, en serio No sé cómo se juegan niveles hechos por la comunidad No tengo ni idea, tío Si alguien me lo sabe decir o algo, por favor Porque yo no tengo ni la más absoluta idea de cómo va Ah, tío, por favor No me puedo equivocar ahí, tío Pero en saltos fáciles, o sea, no te puedes que morir en saltos sencillos, tío Es algo... que... que no mola Para, para, para... Nooo... Me mola sin... sin practicar, ¿no? Es una cosa que... la espontaneidad y el decir Me lo paso a la primera porque soy pro player Estaría guapo Pero... Tío, salta, hijo de mi vida, tío Salta Hijo de mi vida, salta, por favor No es una cosa tan complicada al saltar cuando yo aprieto el botón Yo creo que este mando se está ganando una... una jubilación no forzosa Me cago en la leche No forzosa, pero... algo, algo ya le está fallando Y... vamos a ver si podemos, eh... cambiarlo por otro Porque... joder, ¿en serio, tío? Me cago en la hostia, joder Por favor, tío Ya, ya, ya Centrémonos Centrémonos Porque... Nooo... Dios de mi vida, tío Vamos, 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 chaval Vamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Pero eso como flipa ¿Cómo flipa? Me estoy quedando loco Madre mía Una vez me lo paso y resulta que eso solo es la puntica del iceberg, macho Venga, hasta luego No, tío No te mueras ahí, por favor No te mueras ahí Que lo que viene es muy complicado, tío No te mueras ahí Jolín Voy a llorar Voy a llorar Vamos, chaval No, tío Por ahí no, macho Joder Esto es dificilísimo Me cago en la virgen, tío Me voy a romper un brazo pegándole puñetazos a la silla, tío Esto es demasiado complicado, tío Si no, no, no No hay ningún patrón que te haga poder practicar esto Me cago en la leche, tío No puedo, eh Es demasiado para mí Bueno, si hay modo práctica, tío Pero el modo práctica es para los perdedores, tío El modo práctica es para los perdedores, malditos, tío Y veáis que, joder Esto es chunguísimo, tío 25 intentos y estamos aquí Y vamos O sea Estoy flipando Pero en colores de que no puedo pasarme Ni el 20% del nivel, tío No sé ni cuánto llevo, pero Estoy alucinando Vale, de ahí por ahí No, tío Ahí no tengo que darle a nada Creo que no tengo que darle a nada Vamos a ver Y creo que no tengo que darle a nada ¡Joder! Vamos, 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 vamos Estoy poniendo en práctica ya mis habilidades de edición Poquito a poco Y voy aprendiendo y veremos, ¿no? Saco tiempo de donde sea ¡Oh! ¿Por qué, tío? ¡Ah! ¡Ah, tío! Vamos ¡No! ¡No, no, tío, no! 24% ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Vamos, chaval, vamos! ¡Vamos! ¡Vamooooooos! Venga, 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 venga ¡Venga, venga! Flipando estoy ahora mismo, nenes ¡No, no, tío, no! ¡42%! ¡Fua! ¡Por favor! ¡Se puede, se puede, chavales! Bueno, se puede ¡Se puede intentar, no! ¡Vamos! ¡Vop, vop, 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 vop! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow, tío! Si llegásemos al 70, 80 o así Yo estaría satisfecho, tío Luego, igual No sé Si se va a dejar de ver la cámara En algún momento, muchachos Si es así Lo siento, ¿vale? Pero voy a intentar que no Voy a intentar Tener un control de eso Es que mi cámara Es que mi cámara, tío Deja de grabar A los 20 minutos o así Y bueno, si no Lo miraré Pero es que no sé cuánto llevo, tío Y debo organizarme un poquito mejor Todo esto, ¿vale? Y yo siento por... Por si hay algunos fallitos Pero bueno Al fin y al cabo Soy un youtuber aficionado Que bueno Busco el sitio Entre... Entre el Olimpo Y... Y mierda Busco el sitio del Olimpo Y realmente es complicado, ¿no? Y poco a poco voy aprendiendo Y entre todos Vamos haciendo que esto sea... Sea mejor Y lo intento Y yo le pongo ganas Y bueno Se nota que el canal va Increchendo, ¿no? Nunca hacia atrás Siempre trayendo cositas nuevas Y... Intentando hacer... Cosas más guays Por lo demás Eh... Vamos Vamos, 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 vamos Ahí está ¡No! ¡Pah! Vale Vamos a ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Listo, listo, listo No, tío ¡Ah! ¡Ah, tío! Lo he visto ahora Lo he visto mal Te confiaste, güey ¡No! ¡No! ¡Oh, tío! Otra vez Es que estoy muy Relajado ahí ¡Ah, tío! ¡Dios! Me pueden matar Todo el rato En el triple pincho Con lo fácil que es No me pueden matar ahí, tío ¡Me cago en el pincho! Y me cago en todo, tío ¡Dios de mi vida, macho! Nunca en triple pincho Fue tan complicado Solo es un triple pincho, tío Solo es un triple pincho Visualiza el triple pincho ¡No! ¡Ah! ¡Dios de mi vida, tío! ¡No! ¡No! Estaba saltando, joder Me cago en la puta, tío Estaba saltando, macho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El erizo, muchachos! ¡El erizo! No sé cuánto más me ha dado aquí antes Pero bueno Que ya ni me acuerdo Vamos, vamos, vamos Por aquí ¿Qué onda? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, ah! ¡No! ¡No, avión, no! ¡Por favor, tío! ¡Avión, no! ¡Por favor! ¡Vamos, erizo, de nuevo! ¡Rápidamente! Porque ¡Tun, turun, tun, turun, turun, tun! Súper difícil, tío Vamos Por ahí Otro por aquí Otro por allí Otro por allí Otro por allí Otro por allí Vale, esto, el erizo Más o menos ya lo tengo ¡Ah, tío, no, no! Por favor ¿Por qué? Es que no sé cómo sale, tío No sé si sale para arriba Sale para abajo ¡Vamos, avioncito! ¡Vamos, avioncito, nene! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! Había que dejarse ahí, tío ¡No! ¡Dios! Que da mucha rabia Avioncito, compañeros ¡Sí! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No, tío! Nunca podré pasar de ahí Saliendo de vaciado toda mi vida ¡Ah! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Oh, no! ¡Tío! Tío, que no me matéis ahí, macho Es que me trunca la ilusión Cuando me matan en un sitio Que no... Que no estaba pensado morir, tío ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Este es mi último intento, tío Estoy ya... Abusado, tío Estoy abusado, pero... ¡Ah, no, tío! ¡No! ¡No puede ser! Y hoy no llego Tío, ¿qué visteis contando, macho? ¡No! Bueno, así llegamos al avión Por lo menos, tío Y... Vamos, 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 vamos Uy, casi... Casi la vuelvo a palmar ahí Pero vamos Como un chorizo que soy Vamos, vamos, vamos Avioncillo ¡No! ¡Por favor, tío! No me lo creo Estaba ya en el avión No me lo creo, tío No me lo creo Joder, me cago en la puta, tío Estaba en el puto avión Me cago en la leche, tío Total Eh... Y da lo mismo, ¿no? Porque hubiera muerto en el avión Al segundo de entrar Porque esto es así, tío El avión y yo No nos llevábamos bien Y ya... ¡No! ¡Tío, no! ¡No! ¡Dios! Estoy flipando Estoy flipando Pero como este juego Saca lo peor de mí Peor que Give Up 2 Y peor que todo, tío Es que es absurdo Bueno, no es absurdo Pero, o sea No entiendo La música, tío O sea, quiero decir Estoy aquí Y se supone que una persona normal Ya se vendría a saber La canción de memoria Golpes y ritmos Pero no No te ayuda, tío La música no ayuda En este juego, tío Solo hace que Ponerte nervioso Alterado Y ciclotímico, tío No se llama esa mierda Vámonos Porque Ultimísimo intento Ahora sí Caiga quien caiga Y listo Porque ya Una persona cuando llega A un nivel de saturación No puede seguir jugando A algo, tío Es absolutamente imposible Así que Si irrita por aquí A ver si llegamos Al menos, tío Al avión Lo he intentado todo, muchachos Pero Madre mía, tío Es una cosa Muy, muy, muy jodida, tío Muy jodida El hecho de Vamos 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 No, tío No puedo No puedo con ese avión, tío No puedo con ese avión Así que Like y ponerte Si os ha gustado Suscribiros Si no queréis perderos Ningún vídeo del canal Es de 86 Intensísimos intentos Y poco más, muchachos Nos vemos En el siguiente vídeo De Geometry Dash Madre mía Se me sale toda la baba, tío De di 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 No se ve ni comentar Ni nada Saturao, tío Saturao Hasta la próxima Chao, chao Chau